¡Hola a todos! Hoy te hará un buen video. Vamos a señales hacer plastilitas placeras desde su casa. Denme muy like, suscríbanse a la campanita de abajo. Vean todos mis videos, siempre subo videos. Y vamos a comer sal. Hoy vamos a hacer plastilina casera. Los voy a ver en el video. La plastilina casera lo que necesitamos es agüita, sal y harina. Y se está formando una pastita, como ya vieron, así como sale. Vamos a estar formando nuestra plastilina. Queda nuestra plastilina. Y ahora vamos a echarle colorante la parte más favorita. Como quiero la plastilina verde, elegí el color del azul y el amarillo. Ok, vamos a echarle colorante. Ahora lo vamos a mezclar. Y se va formando nuestro color verde. ¡Muy lindo! Hagan sus cartas y suscríbanse. Le den en la campanita de suscripciones. Y aquí en la campanita les tengo todos los materiales. ¡Muy lindo! ¡Muy lindo! Venga, sorti los colores que quieran. Yo hice azul y verde. ¡Muy divertido! ¡Muy lindo! Hágalo en casa. Compren todos estos materiales. A mi me quedó súper fantástico. A mí me gustó este experimento. Bueno, espero que lo hagan en casa. Ya les enseño el otro experimento. Este experimento se llama pasta de elefantes. Lo que necesitas es un envase donde puedas meter todas las mezclas y también lavar losas para lavar el agua llenada. Y levadura. Vamos a untar el agua con levadura. Con lavar losas vamos a echarlo aquí. Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a ver lo que pasa. Vamos a mezclar las botellinas junto con lavar losas. Ok. Lo que necesitamos es una de estas copas. Vamos a echarlo. Y echamos nuestro agua. Vamos a ponerlo acá. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué divertido! ¡Y ahora está la pasta de elefantes! ¡Uy! ¡Qué bonito de todo esto es! ¡Esto es súper divertido! ¡Hacarlo en casa! ¡Esto es muy divertido! ¡Hacarlo en casa! ¡A mi verdad se lo prometo! ¡Súper divertido! ¡Hacarlo en casa! ¡Le tengo un gran like! ¡Y los quiero mucho! ¡Adiós!